Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a un episodio más de Mentalidad Emprendearte. Estoy muy contenta de saludarlos. Aquí Emily Velasco, la fundadora de Mentalidad Emprendearte, entre otras diferentes iniciativas que tengo por ahí circulando. Mentalidad Emprendearte tiene que ver con esta parte medular entre el artista que puede ser emprendedor, porque yo considero que el arte y el vivir del arte no está peleado. Realmente puedes vivir de lo que haces, vivir de tus pasiones. Y eso es algo que muchos artistas y muchos colegas en el gremio pues están peleados. Es como, no, porque si tu obra se vuelve comercial, entonces tú eres un artista vendido y entonces no puedes estar hablando de tu discurso, no puedes expresar tu discurso, porque entonces estás vendido y estás depreciando el arte y siempre se mantiene esta doble moralidad, ¿no? Entre el querer vivir del arte porque es lo que te apasiona y es el sueño que todos los artistas tienen. Al menos los artistas que somos profesionales y que realmente vivimos de lo que nuestra profesión nos da y de nuestros talentos, por supuesto. Al artista ermitaño que de repente tenía que vivir en una cabaña con los menores recursos posibles, un poco viviendo al hacer arte con fieltro y con grasa porque es lo que tenemos a la mano, ¿no? Entonces que eso es algo que se pudo ver mucho en el siglo XX, pero hoy en día con tantas herramientas y que no sepamos cómo darnos visibilidad pues es un poco complicado. Entonces esto lo sumo junto a los emprendedores que tienen ideas maravillosas y que tienen muy buenos, muy buenas intenciones, pero todavía no están en el mercado potencial al que ellos aspiran o que todavía no están generando los ingresos que ellos merecen. Entonces me doy cuenta de esta parte, de esta espina dorsal que es la mentalidad de emprender arte, como así le llamo, en donde se vincula el arte de hacer negocios con el arte. Entonces vale la pena poderlo estudiar desde esta perspectiva. Es mi punto de vista, es lo que a mí me ha funcionado, es lo que a mí a diferentes ciudades, a diferentes niveles y lo sumo también con la mentalidad del alto valor porque si yo no tuviera una mentalidad de autocuidado, si no tuviera una mentalidad de valor, de amor propio, de rescatar mis valores, de vivir de mi identidad, de vivir de mi esencia, sería muy difícil, sería muy difícil poder lograr esta diferencia entre el sabio millonario y el pobre despilfarrador, porque es un conjunto de todo. Entonces así le llamo mentalidad de emprender arte, esta visión entre ser artista, ser muy sensible con los detalles, ser muy sensible con el discurso, con la representación visual, en mi caso particular soy artista visual, soy diseñadora de marcas corporativas, de marcas profesionales y entonces estoy innovando con el tema del branding creativo, el tema del branding para la industria creativa, he pasado por muchísimo conocimiento con respecto al desarrollo de los negocios. Entonces uno de los problemas que tienen los emprendedores es como que bueno, no creo que mi idea de negocio sea tan buena, no creo que mi producto sea tan bueno, entonces no sé cómo presentarme y lo mismo pasa con los artistas, no creo que mi obra sea tan buena, entonces viene este doble discurso en donde el artista tampoco cree en su obra, tampoco cree que le puedan pagar lo que merece esa obra a lo que él considera y a veces está muy tasado abajo de lo que se puede comercializar. Entonces un poco caer en el mercader, tampoco los mercaderes saben, porque mucho del cuánto puede costar una obra sí tiene que ver con la técnica, pero también tiene que ver con quién eres tú, con quién es el artista que lo está creando y cuál es el misterio del artista o el background del artista, también de qué estudió, dónde se desarrolló, quiénes fueron sus mentores, ese tipo de cosas sí tiene que ver con la relación pública completamente. ¿Y qué crees? Muchos artistas odian la relación pública, odian estar enfrente, odian poder platicarles a las personas sobre su obra y entonces mejor contratan a alguien que haga un poema para su obra, etcétera, etcétera. Y ahora ¿qué pasa con todo lo que vivimos desde el 2020? Se viene la crisis, la cultura de ahorro viene muy baja, no hay cultura de inversión. Entonces un poco el tema ahí de los negocios es que si no son rentables, pues no tienes oportunidad para generar utilidades y por supuesto no ves ni ganancias si no estás preparado para un siguiente paso, un siguiente movimiento, lo que se llama liquidez. Y lo mismo pasa con los estudios creativos. Muchas veces los estudios creativos van trabajando al día, van trabajando bajo pedido, van trabajando, normalmente ya es bajo comisiones, o sea ya tienen que hacer algún tipo de precio por debajo del promedio para que puedan entonces ser contratados recurrentemente y puedan vivir de su arte. No obstante, también en la parte de los negocios cuando son artesanales, sus productos artesanales o son productos bajo demanda, ¿qué tienen que hacer? Pues estar en un precio por al promedio o por debajo para que pues entonces sean considerados por alguna cadena comercial y entonces puedan seguir teniendo pedidos. Pero ninguno de los dos modelos es rentable. Súmale eso a la falta de valores, a la falta de conciencia con respecto al gasto, con respecto al ahorro, con respecto a la cultura de inversión y toda la inteligencia financiera, pues claro que es un círculo vicioso. Entonces yo con base a esta mentalidad que les propongo que trabajemos es que primero hagamos un análisis muy consciente, un análisis muy muy honesto con nosotros mismos sobre, ok, cuál es el valor de lo que yo estoy haciendo hoy por hoy, a quién le beneficia hoy por hoy y realmente hacer un mapeo de cuántas personas de ese perfil o de ese nicho pues se encuentran. A lo mejor no te vayas a nivel mundial, ¿no? Pero empieza a atinarle ya a nivel de tu habla hispana, por ejemplo, si eres de habla hispana, ok, ¿quién de habla hispana? ¿En qué localidades? ¿Y cómo puedo llegar hacia ellos? Y si, bueno, es un poquito más local, pues vendría la pena revisar en qué lugares te podrías colocar y por supuesto empezar a cambiar tu modelo de negocio para que este sea un e-commerce porque si bien es cierto que hoy en día las fronteras ya están empezando a abrirse, no todo es presencial todavía. Entonces seguimos, podemos utilizar esta ola de la virtualidad para poder trabajar con nuevos esquemas y nuevos modelos. Entonces hay cuatro puntos clave que te quiero compartir. Primero es ten calma con respecto a las crisis que estás pasando hoy en día. Créeme, yo sé lo que se siente, de repente no tener rumbo, de repente mirar hacia todos lados, de repente no saber para dónde es que voy, cómo lo voy a abordar, desde dónde lo estoy abordando, si lo estoy abordando desde lo que yo puedo ofrecer o si estoy solamente esperando a que algo me impacte. Entonces primero ten calma. Haz una pequeña observación, una auto observación, un auto análisis sobre realmente qué quieres, cómo lo quieres, cuándo lo quieres, por qué lo quieres y por qué te lo mereces. Entonces a raíz de eso vas a empezar a darte cuenta que existen algunos hábitos que no estás abordando al 100% como que a lo mejor no estás estudiando lo suficiente, no estás practicando lo suficiente, no estás expandiendo tu círculo social. A lo mejor tu círculo social está muy lejano de lo que realmente estás aspirando en tu vida. A lo mejor tu círculo de personas que está cerca de ti o de tus negocios pues no están compartiendo la mentalidad que tú tienes. A lo mejor te falta un plan de acción, a lo mejor tu plan de negocios pues es nulo o no tienes. Entonces primero ten calma, obsérvate y luego empiezas a recurrir a algunas actividades que te ofrezcan. Calma. Sala a caminar, medita, hace un poco de ejercicio, escucha la música que te gusta, disfruta del día a día, disfruta del presente. Algo que a mí me encanta practicar y se los comparto es el mindfulness. Entonces respira profundamente de 3 a 10 segundos y exhalas y empiezas a enfocarte en el aquí y el ahora, en un buen pensamiento a la vez, en un momento a la vez y empieza a conversar contigo, pero ya sin una culpa, empieza a conversar contigo sobre quién eres, cómo eres, cómo has llegado ahí, reconoce todos tus esfuerzos. Posteriormente, en una tercera instancia lo que les quiero recomendar es que analicen sus valores y que sean más rígidos con sus valores. ¿Esto qué quiere decir? Ubica tu mentalidad y sé rígido con respecto a los valores que son tus principios o dos principales motores de tu vida. Es decir, la honestidad, vivir con ética, vivir procurando el florecimiento, te gusta sumar en vez de restar. Entonces empiezas ahí a analizar un poco más y empiezas a poner en práctica todos aquellos momentos en donde sí o sí vas a estar alineada o alineado con tus valores. Es decir, si a ti te encanta vivir en la creatividad, date tus momentos de imaginar, de florecer, de soñar, de soñar. Es lo que más necesitamos hoy en día, soñadores, gente con visión, visionarios, gente que proponga el futuro, gente que lo ejecute. Entonces necesitamos este balance perfecto que yo llamo entre los soñadores y los hacedores. Entonces, entre soñadores y hacedores, ubícate en dónde estás y no hagas nada que no esté dentro de esa mentalidad. Es decir, yo soy una persona honesta, me gusta vivir en la transparencia. Por supuesto que mi conversación va a ser transparente. Oye, ¿te levantaste a las cinco de la mañana a meditar? No, no me levanté a las cinco de la mañana, pero disfruté mucho mi amanecer. Entonces, sé honesto contigo mismo. Ok, si mañana quieres hacer eso de levantarte a las cinco de la mañana a meditar, perfecto, pues duérmete hoy, media hora antes y prepárate para eso. Entonces, mi objetivo de levantarme a las cinco de la mañana para empezar a meditar empieza desde mi noche, en cómo estoy cerrando mi noche. A mí algo que me encanta llevar es mi libreta de reflexiones. Entonces, día a día, literalmente día a día, llevo notas y llevo reflexiones que me acompañan sobre lo que viví ese día, cómo viví ese día, qué me faltó para salir adelante, dónde puedo mejorar, cuál es el siguiente objetivo. Y posteriormente vive con creatividad, disfruta de las crisis también. El momento de crisis es cuando todo empieza a activarse. Es decir, algo no está funcionando, pues síguete moviendo, descubre el cómo sí. Y para eso también necesitas fomentar tu creatividad. Date esos momentos de paz en donde puedes realmente explorar tu mentalidad, puedes explorar los conocimientos. Y en esta página, en este podcast también, lo que estoy haciendo es dejando las mejores prácticas para que en 15 minutos al día te lleves este nugget de sabiduría y que puedas trabajar las perspectivas de tu vida con respecto a lo que quieres lograr. Entonces, para mí es un gusto, es un honor poder presentarte esta médula espinal de la mentalidad de emprendearte, de la realidad del artista, de la realidad del emprendedor, y que realmente este es un vínculo con respecto a la mentalidad del alto valor, que en lo particular a mí me ha salvado la vida. Yo estoy muy feliz con poder haber rescatado mi alto valor, poder rescatar mis valores, y se los quiero compartir porque te mereces ser la mejor versión de ti, te mereces vivir mejor, te mereces cumplir tus sueños, por supuesto que te mereces los ingresos que necesitas, y por supuesto mereces dormir tranquilo sabiendo que tus cuentas están pagadas, sabiendo que tu creatividad está teniendo muchos frutos, sabiendo que puedes ser impaciente pero fuerte, sabiendo que puedes mantener la calma pero resolver los problemas que vas a tener día con día. Entonces, soluciona la crisis, ten creatividad, ten esfuerzo y mentalidad de emprendearte. Aquí tu amiga diseñadora, artista visual y mentora Emily Velasco, nos vemos en la próxima. ¡Gracias!